¡Yeehaw! ¡Yeehaw! Coca-Cola, champuresas, telecomedia, que familias tan perfectas Disney World, capitalismo, y es el permiso a fama y imperialismo Vigilantes de la playa, todos morenos, todos guapos, todas guapas No necesitan flotadores, las ilícolas en el casa, hasta con lo oscuro ¡Yanqui, yanqui! ¡Cuanta basura! ¡Yanqui, yanqui! Y no llaman cultura ¡Yanqui, yanqui! Síndrome yanqui Y estando todas patos ya no puedo más Ecologistas solidarios Y los cuatrillos que quedan Los tienen enterrados en reservas Como si fueran animales Y encima te vacilan de parques naturales Patriotismo exagerado Devoción por tíos a ¡Yanqui, yanqui! ¡Yanqui, yanqui! ¡Especialista en oprimir al pueblo cubano, chico! ¡Yanqui, yanqui! ¡Cuanta basura! ¡Yanqui, yanqui! Y lo llaman cultura ¡Yanqui, yanqui! Síndrome yanqui Estando todas patos ya no puedo ¡Yanqui, yanqui! ¡Cuanta basura! ¡Yanqui, yanqui! Y lo llaman cultura ¡Yanqui, yanqui! Síndrome yanqui Estando todas patos ya no puedo más ¡Gracias! ¡Yanqui, yanqui! Yankees, yankees Yankees, yankees Yankees, yankees Yankees, yankees Falta basura Yankees, yankees Y lo llaman cultura Yankees, yankees Siéntame yankees Están por todas partes ya no puedo Yankees, yankees Falta basura Yankees, yankees Y lo llaman cultura ¡Yanky! ¡Yanky! Síndrome yanky, están por todas partes llano, pueblo, que están por todas partes llano, pueblo, que están por todas partes llano, pueblo, más!